Hola amigos, bueno, quiero deciros que voy a presentar esta noche un tributo a Rocío Jurado junto a un compañero mío de Albacete, que se llama Juanjo Lombardi, y bueno, interpretar canciones de la más grande, maravillosa canción, la sacerdotación, más maquillado, aquí en estos salones maravillosos de Bolet, y dar las gracias solo a Alex, que es el que desinteresadamente siempre me maquilla y me peina, y bueno, deciros que todo el que venga aquí los deja espectaculares, y decir lo más importante de todo. Estas son las personas. Música 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 ¡Gracias!